hola hola mi querido y adorado cáncer cómo estás tú cómo te va espero aspiro que te esté yendo muy pero muy bien veamos que nos quieren decir las cartas en este momento para contigo vamos a ver si me faltan cartas después las tomaré otra vez vamos a lo que nos hablan las cartas en este momento de la parte de esa persona mira esto ya estoy notando por aquí es una cierta inquietud que tiene esta persona y una motivación a llamarte a buscarte aunque tiene sus dudas pero hay una motivación esta persona necesita venir a buscarte para algo mira mira las cartas tan lindas que están saliendo le a esta persona para ti así que te lo digo es alguien que su primera intención la primera intención que tiene oye bien por esto aquí porque siento que se me va a caer la primera intención que tiene esta persona es definitivamente el hecho de venir a hablarte de amor por lo tanto en cualquier momento mi querido cáncer esta persona va a querer llamarte esto va a pasar o esto va a venir como inesperadamente y quizás más rápido de lo que te imaginas porque fíjate es la primera tanda en la que la que estoy sacando como decir el primer momento el primer la primera proyección a un futuro a muy corto plazo es cierto tiene dudas una persona que tiene sus dudas también porque no sabe realmente cuál será tu reacción es cierto y por eso es que le cuesta un poquito quizás venir venir en persona a buscarte entonces quiere hablarte por teléfono mandarte mensajes a ver cómo tú recibes esos mensajes pero mira el fondo el centro perdón de este cuadrante una persona que está bastante preocupada si lo ves si te das cuenta si si lo miras déjame poner un poquito más la carta la para que lo veas mejor a ver si así lo puedes ver mejor te das cuenta entonces esta personita honestamente si que te lo digo es alguien que tiene cierta ciertas dudas de que tú realmente le puedas querer o puedas aceptarle de nuevo a lo mejor le quieres con el alma pero una cosa es quererle otra y otra cosa es querer aceptarle veo aquí también que la reina de bastos como que si estaba hablando esto como que está diciendo mira eso no es tan difícil esto es cuestión de demostrar qué es lo que se siente esto es cuestión de demostrarle a cáncer realmente con hechos y no con palabras las intenciones que tengo yo con esta persona es decir tengo que demostrarle a cáncer realmente que me interesa que quiero volver por alguna razón en específico he tenido muchas muchas complicaciones en mi corazón porque mi corazón ha estado muy partido un corazón que se fue muy partido por lo que haya sido así así haya tenido yo la culpa o no pero realmente ha estado yo con ese corazón bastante bastante quebrado no vamos a decirlo así por culpas por remordimientos por resentimientos por lo que sea pero si quiero venir a pedirle perdón a mi querido cáncer me voy a bajar de ese altar y quiero pedirle perdón lo he estado analizando lo he estado pensando y si realmente me doy cuenta que como me ha querido a mí realmente cáncer y que quizás un amor como es el suyo no lo vaya yo a encontrar tan fácilmente así que yo lo que quiero es venir de nuevo otra vez a pedirle a cáncer que volvamos de nuevo que volvamos a empezar fíjate tú tú no fuiste oye bien lo que te digo cáncer una cosa no quiere no quita la otra tú no fuiste realmente una persona que fue su prioridad para esa persona habían otras cosas más importantes que tú según esa persona y tú nunca fuiste el centro de su atención eso vamos a estar claros en todo esto pero de repente aparece algo o esta persona sintiendo algo diferente de repente lo que está sintiendo de repente se está dando cuenta de que si eras muy capaz de hacerle sentir muchísimas cosas a esta persona entonces ahora sí está queriendo venir está queriendo buscarte está queriendo y esto va a ser de repente sabes cáncer esto va a ser en un momento determinado en una noche de luna llena o esto va a ser en una tempestad o en un palo de agua o en una lluvia muy fuerte y esta persona te va a estar llamando seguimos adelante una persona que por esa misma razón porque nunca fuiste su prioridad y ahora está sintiendo otras cosas diferentes contigo esta persona no puede fluir fíjate tú le salieron cartas una dos tres cuatro cinco seis siete cartas derechas esto va bien mira se está equilibrando esta persona ahora sí que sabe para dónde va si sabe lo que quiere pasó por el drama del desamor como tú no te puedes imaginar está haciendo verdaderamente un cambio de ciclo esta persona y también es cierto como no era tú su prioridad en realidad cuando todo esto terminó esta persona decidió seguir adelante y luchar corazón contra razón pero seguir adelante pero no le está yendo pero para nada bien o sea esa lucha que tuvo consigo mismo y sus sentimientos no la ha podido superar ahora eso sí tiene que venir a luchar eso no es tan fácil aquí se ve que tiene que venir a luchar la reina de bastos está diciendo y esta persona está regresando energéticamente la reina de bastos está diciendo es cierto no hay no no vamos a decir que no se pueda pero esta persona tiene que demostrar mucho realmente que está arrepentida porque no fuiste para nada mi querido cáncer en un momento en el pasado no fuiste nunca su prioridad y ahora de repente parece ser que como que le está entrando no sé qué le pasó a esta persona o se acordó de ti o soñó contigo o ha estado soñando contigo no sé qué es lo que sucede lo cierto es que ahora esta persona y te digo aquí tiene decisiones prácticamente tomadas no es que lo está pensando que a lo mejor si me gustaría soñando despierto no ya esto es algo que lo quiere hacer realidad sí señor y esto es por justicia divina y porque otra cosa porque de verdad no puede con este duelo yo no sé qué pasó aquí que le diste tú de repente esa persona de que se acordó esta persona de repente yo no sé si fueron los recuerdos realmente lo que le hicieron a esta persona sentirse como se siente ahora voy a seguir sacando más cartas porque no me no me no me alcanzan y entonces yo me digo no ahora cómo es eso cómo es eso que de repente y tal esta persona llamándote esta persona buscándote claro tampoco no podemos obviar que a pesar de los pesares a pesar de que no hayas sido tú su prioridad en los momentos de que estuvieron juntos tú le diste mucho esa persona entiendes tú le diste mucho tú le enseñaste quizás lo que era el verdadero amor que no lo supo apreciar en ese momento o que no lo tomó como su verdadera prioridad eso es otra cosa pero ahora la distancia la lejanía el tiempo la indiferencia todo lo que tú quieras ahora sí que le está haciendo entender es alguien que ha aprendido a través de esta lejanía seguimos adelante ya sacamos estas cartas vamos a seguir con más cartas aquí viene la decisión ya es una persona que viene con una decisión todavía no la veo entrando en la relación en tu casa bajo tu mismo techo pues vamos a decirlo así todavía no no la estoy viendo aún le hace falta todavía curar algunas heridas o curar algunas cosas pero si es cierto aquí la estamos viendo ya regresar a esa persona si veo la veo completamente soltera sin nadie no es que tenga alguien y esté buscándote a ti para nada hay que recordar y te lo están haciendo recordar que no fue una personita de muy muy digamos muy muy transparente que digamos tuvo sus altibajos esta persona pero ya se ve que es una persona que está muy cansada ahora mira estoy viendo aquí la torre de nuevo esta torre ya me está dando otro 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 matiz ya esta torre me está diciendo que muy probablemente esta persona no va a poder lograr sus objetivos esta persona viene a hablar contigo pero quizás a lo mejor ya las cosas son diferentes ahora quizás ahora para este momento ya las cosas se ven diferentes ya no es lo mismo ya le cuesta mucho esta persona querer convencerte ya después de todo lo que pasó porque no fuiste su prioridad nunca siempre estuviste a un lado siempre fuiste como quien dice el comodín y tú te diste cuenta de eso ya después ya después de tanto tiempo yo no sé de cuánto pudiste entender que esta persona te estaba tomando como un comodín y ya de verdad te hartaste te cansaste te fastidiaste pero esta cansada y esta fastidiada que tú tienes ahora está sirviendo para que ahora de repente esta persona empiece a sentir cosas que antes no sentía cosas que antes de verdad le costaba entender ahora fíjate yo no sé qué pasa aquí yo no quiero yo no quiero meter más la mano acá yo lo único que sé decir es que yo no sé aquí veo que hay una conversación entre ustedes esa persona viene a luchar por ti hay una persona nueva que viene en camino para ti y una persona que viene como decir ya muy dispuesta a entrar en una lucha por ti también una persona que realmente quiera venir a donde tú estás a darte el puesto que te corresponde y que seas tú ahora su prioridad y la persona del pasado como quien dice nada más que lamentándose de los recuerdos con los recuerdos sabes así que yo no sé yo lo veo así de esta manera mi querido cáncer así que vamos a ver qué puede pasar más adelante contigo y con esa persona así que yo ahí te estoy dejando por el momento con esta lectura y en verdad ahora resulta que como quien dice los venados detrás de los perros antes eran los perros cazando los venados y de repente se cambió todo el rol ahora son los venados detrás los perros como te parece así que ahí te dejo yo con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos vemos bye